Hola a todos, bienvenidos al nuevo Veto Reacción y empecemos reaccionando a esto. ...de todo, a través de comunicados de prensa, de redes sociales y de medios de comunicación. Y así como ustedes dicen que nosotros debemos ser una muestra de ética, también debemos ser una muestra de cumplir las leyes. Y nuestras leyes dicen que cualquier ciudadano, les caiga bien o mal, les guste o no, tiene derecho a ser escuchado en un proceso cualquiera que él sea, de ajustar pruebas en un proceso cualquiera que él sea, pero además, no solamente de un debido proceso, sino de no amantillarle su nombre sin ser escuchado. Y mi nombre, así como al de mi compañera de tesis, fue mal fichado, sin ni siquiera tener derecho a ser huido. ¿Eso les parece a ustedes justo? ¿Ético? ¿Y por eso me van a decir a mí que renuncie? ¿Sí? Así, con los gritos. Ella cree que nos convenció. ¡Uh, qué miedo, señora Jennifer Arias! No, señora, así no. ¿Y ser escuchada? ¿Para qué? Lo único que tenía que determinar la universidad al externado es si usted plagió o no su tesis. Y publica un trino donde pone la frase sin comillas, para la verdad, el tiempo, para la justicia, Dios. Señora Jennifer, esa frase tampoco es suya, es del coronel argentino Seineldín. No le sale una, señora. Volviendo a la universidad. La universidad indicó que en todos los cinco casos mencionados o fragmentos de la tesis, se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de un infraccional derecho de autor, que es consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos. La universidad recalcó que es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente, lo que ellos denominaron como plagios servir o deliberadamente parafraseados, en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fueron plagiados. Concluye la universidad que a la luz de la razón y de la lógica, la única explicación posible para las conciencias encontradas es la existencia de una reproducción o copia infractora del derecho de autor. Recordemos que el portal Plagiosos fue el primero que identificó hace unos meses el plagio de la tesis. Posteriormente, el profesor mexicano Alain de Remés confirmó que los textos eran de él. Por último, la universidad del externado investigó y concluyó que sí hubo plagio. El profesor de Remés indicó que fue un plagio vil. Para él hay demasiadas similitudes entre las palabras y entre la estructura que utilizado Arias en su tesis. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya le abrió una investigación preliminar a la presidenta de la Cámara por haber radicado un documento en noviembre que hizo pasar como su tesis, pese a que, según el director de trabajo, no tenía ninguna comparación con el presentado en el año 2016. El Consejo de Estado tendrá que decidir ahora si le anula el título a la señora Jennifer Arias. Pero, ¿quién es la compañera de tesis de la señora Jennifer Arias? Es la señora Lady Lucía Largo, quien funge nada más ni nada menos como coordinadora de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes. Vean el tamaño de corrupta que tenemos enfrente. La señora Lady Lucía, también la Fiscalía le abrió indagación preliminar. Señores, la ex aspirante presidencial María Fernanda Cabal, la congresista investigada por comprar votos, así se debe identificar, quien quedó en segundo lugar en los resultados que dieron como ganador a Óscar Iván Zuluaga para quedarse con el aval del Centro Democrático para las presidenciales, le exigió al partido que revelen todos los detalles de las encuestas. ¿Y lo hizo de qué manera? Saliéndose de los chiros, cantando de la tabla a la contratista y activista uribista Natalia Bedoya, en un trino donde Natalia pidió revelar públicamente los detalles de las encuestas y donde sarcásticamente indicó que el primer lugar había doblado el segundo. María Fernanda contestó así. Todo debe hacerse público. Por respeto a los electores, a la muestra, los datos recaudados, incluidos las 3.000 encuestas desechadas, esto hasta hoy no ha sido entregado ni a la auditoría ni a la abeduría. ¿Ya publicaste tus contratos millonarios, Natalia? Pero acá lo más grave del trino de María Fernanda Cabal no es el ataque a una militanta de su mismo partido, es la aceptación de que son corruptos y clientelistas. Saben al interior que se roban el erario por medio de contratos para hacer nada. A Natalia Bedoya, según datos del SECOP 1 y 2, le han dado contratos por más de 500 millones de pesos desde principios del 2018 a la fecha. Señores, realmente es algo gravísimo. Miren este video. ¿Y aún así se ofenden cuando les dicen ampones? La semana pasada estaban rindiéndole homenaje a los nazis, pero el problema es que acá se comportan como nazis. Después de un consejo de seguridad en Cali, el ministro de Defensa Diego Mulano reveló que hasta hoy se han adelantado 56 operaciones contra integrantes de la primera línea en el país. En estos operativos han sido capturadas 259 personas, 71 de ellas en Cali. Señores, 259 personas capturadas. Fueron 89 inocentes asesinados en el Paro Nacional, asesinados por la policía, el ejército y los subiles armados que en contubernio con las autoridades crearon grupos paramilitares para atacar a los manifestantes. ¿Cuántos capturados hay? Sabemos que hay un par de policías capturados en Ibagué por el homicidio de un manifestante. Pero en todo el país, ¿no es eso? ¿Acaso entonces una tiranía digna de una dictadura? Gente, la solicitud de medidas cautelares que erradicamos en septiembre pasado en la ciudad de Washington a favor de Julie Berrío y otros cinco líderes sociales amenazados se encuentra en estudio por parte de la CIDH. Son líderes que han acudido a todas las instituciones del Estado y les han negado la protección. La falta de protección del Estado en cabeza de la unidad de protección pues ha sido la causa que ha generado más asesinatos en líderes sociales en las diferentes regiones del país. Los invito a ver este maravilloso video. Y breve, por favor, doctor. Me intentaría. Ustedes, me refiero al gobierno Duque, pero son ustedes, emitieron el año pasado 37 billones de pesos. Eso no lo propuse yo. Lo hizo su gobierno. 37. Se destinaron a través del Banco de la República como liquidez a la banca privada. Allá llegaron 17 billones de esa emisión. Y automáticamente declararon asamblea de accionistas y repartición de dividendos. Repartieron 13 billones de pesos. Es decir, el Banco Público, en medio del hambre y la pandemia y la quiebra de 600 mil empresas, el Banco Público de la República trasladó de una emisión de dinero directa de prácticamente 13 billones de utilidades de 5 banquinos. Y por eso estalló la sociedad. Eso no se debe hacer. La propuesta mía no es, y usted prejuiciadamente lo dice, nunca lo he mencionado yo, quitar la independencia del Banco de la República. No. Es que sea independiente. Que sea independiente. Pero lo que yo sí creo es que hay que hacer en tiempos de crisis lo de la FED en Estados Unidos. La Banca Central de Estados Unidos emitió tal cual hizo el Banco de la República el año pasado, pero en lugar de dirigir esos recursos a las mil más grandes empresas y a la utilidad bancaria lo entregó a todo el empresariado de Estados Unidos y a los hogares que le llegaban los cheques a su casa. Por eso en Estados Unidos el año pasado bajó la pobreza. Lo mismo sucedió en Europa. Lo mismo sucedió en el este asiático. Y en cambio en Colombia se nos disparó la pobreza y el hambre. Muchas gracias, doctor Petro. Sin comentarios. Gustavo Petro lo dijo todo. Señores, el próximo 3 de diciembre Álvaro Uribe Vélez tendrá que responder el contrainterrogatorio que ordenó un juez de la Florida en el marco de la demanda que él mismo me interpuso por supuesta difamación ya que indica que le causé estrés emocional. Uribe no podrá mentir ni eludir los cuestionamientos que realicé en 30 preguntas. Preguntas que ya he publicado previamente como también lo hizo el medio de la nueva prensa. Los que me quieran seguir ayudando con los gastos del abogado en este proceso lo pueden hacer aquí a través del enlace de GoFundMe o a través del PayPal. Por último, señores, colombianos en el exterior sigamos inscribiendo la cédula. Me han escrito mucho el por qué mi nombre no aparece en la consulta que están realizando en estos momentos de la Colombia Humana. Tengo que decir nuevamente que estoy adentro del pacto histórico y que soy avalado por el Movimiento Alternativo Social Indígena, el Partido Maíz. El ganador o ganadora de esta consulta irá a otra consulta o mecanismo para escoger una lista abierta en el exterior. Los que quieran participar lo pueden hacer. Un abrazo para todos. Gracias a todos por el apoyo que le están brindando últimamente al canal. Nos vemos mañana. Chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!